Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De eso que me dices No te voy a dejar Aunque todo te dé Te amo antes del gusto Hace cierta tierra Tengo todo en mis manos Aunque tú no les pierdas Pero al final del camino Tirarás la bonanza No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Y que no tengo salida Pareciera que nadie me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De eso que me dices No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Porque no te voy a dejar Pero al final del camino Tirarás la bonanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!